Estas son 10 fotografías aparentemente ordinarias que ocultan historias increíbles. Esta fotografía fue tomada a inicios del año 1999. En ella se aprecia un grupo de estudiantes de secundaria sobre la gradería de un gimnasio de su escuela. Aunque a simple vista pareciera una inocente foto como cualquiera, sobre ella carga el peso de una espeluznante predicción. Si observas a los jóvenes que aparecen en la parte superior izquierda, notarás que sus manos en forma de arma imaginaria apuntan hacia la cámara. Esto en otra circunstancia lo tomaríamos como una pose de broma. Pero pasa que el lugar en cuestión se trata de la escuela secundaria de Columbine de Estados Unidos. Y los jóvenes son Dylan Klebot y Eric Harris, quienes días después desatarían la terrible masacre de Columbine. Tragedia que hoy en día aún es recordada. Y siempre acuda a la mente cada vez que se habla sobre algún atentado en un centro escolar. Durante los siglos XIX y XX, el espiritismo se apoderó de la sociedad y muchas personas creían que los médiums podían ayudar a comunicarse con los muertos. Los estafadores empezaron a manipular sus audiencias con una variedad de trucos e ilusiones que destinaban a engañarnos con el dinero que tanto les costó ganar. Los favoritos en ese momento vinieron en la capacidad de producir ectoplasma convincentes, apariciones y manifestaciones que no podrían ser explicados fácilmente por una persona promedio. La fotografía que estás observando no es una cualquiera como todo hace indicar. Es nada menos que la primera fotografía tomada por el ser humano. En 1938, un transeúnte que pasea por el boulevard du Temple Paris, decidió abrillantar sus zapatos al aire libre sin saber que iba a pasar a la historia. En ese preciso momento, Luis Daguerre estaba experimentando con su daguerrotipo sobre un tejado cercano y sacó una fotografía de la calle. Durante los siete minutos necesarios para tomar la fotografía, nuestro hombre fue el único que permaneció en la misma posición. Como resultado, este personaje anónimo se convirtió en el primer ser humano fotografiado en la historia. Más allá de eso, no se sabe más de él. Es curioso que del primer ser humano en una fotografía, no se sepa absolutamente nada. Esta fotografía parece totalmente común, pero cuando sepas un poco de las personas que salen en ella, te darás cuenta que de hecho, esta imagen es todo lo contrario a algo común. La pequeña de cinco años que parece recostada sobre la cama es Lina Medina, quien acababa de dar luz al pequeño bebé que lleva en brazo a esta enfermera. Lina nació el 23 de septiembre de 1930 con una extraña condición denominada pubertad precoz, en la que el desarrollo sexual se produce a una edad anormalmente temprana, rozando casi con lo antinatural. El 4 de mayo de 1939, la pequeña Lina dio luz a su primer hijo a través de una cesárea, pues su pelvis era muy pequeña para soportar un parto natural. El bebé nació y lo llamaron Gerardo, aunque jamás se tuvo información sobre el padre. La siguiente fotografía te va a mostrar una valiosa lección de vida, y no es más que enseñarte que hasta la maldad más oscura y temible puede disfrazarse y ocultarse en los envases más pequeños e inofensivos. La fotografía tomada en 1931 retrata a una numerosa y feliz familia de vacaciones en Suecia. Observas al chico de apariencia tímida sentado sobre el cofre del automóvil. Es nada menos que Osama Bin Laden en sus años mozos. La fotografía familiar fue tomada en 1971, muy lejos de convertirse en el hombre más buscado del mundo en su momento. Conocido comúnmente como The Slipper Grimm, el asesino en serie Lonnie David Franklin Jr. acabó con la vida de al menos 11 mujeres de Los Ángeles durante más de 25 años. Cuando Lonnie fue arrestado, la policía encontró más de 180 fotografías de mujeres en su casa. La mayoría habían sido tomadas en la casa o en el coche de Franklin y muchas de ellas mostraban a las víctimas dormidas, inconscientes o en situaciones peores. Esta imagen pertenece a su macabra colección de fotografías. Vale aclarar que ella nunca ha sido reconocida, a pesar que desde que las fotos fueron sacadas a la luz por primera vez en el año 2010, la policía ha conseguido identificar a casi todas las mujeres. Algunas de ellas aún no han podido ser reconocidas, no se sabe nada sobre sus vidas, ni tampoco el destino que tuvieron. Esta fotografía en su contraparte con otras de la lista, no hace falta verla con detenimiento para canalizar la abrumadora que es, tanto que más bien nos hace dudar sobre su autenticidad, pero te adelanto que es completamente real. Es 1948 y una mujer llamada Lucille Califox intenta vender a sus cuatro hijos pequeños, después de que su esposo se quedara sin trabajo y se vieran obligados a mudarse de apartamento. La foto apareció por primera vez en The Vided Messenger de Valparaíso, Indiana, el 5 de agosto de 1948. Los niños parecían posados y un poco confundidos mientras su madre, embarazada, ocultaba su rostro al fotógrafo. Lo más increíble, sin embargo, no es todo este escenario en sí, sino que los niños efectivamente fueron vendidos al mejor postor, incluido el que lleva en su vientre. Si quieres conocer más a fondo el oscuro destino de estos niños, déjamelo saber con un like y posteriormente lo contaré en otro video. Con la última fotografía de la lista hagamos un ejercicio. Quiero que la observes con detenimiento y luego piensa de qué se trata. A grandes rasgos, la mayoría habrá pensado que el escenario corresponde a algún lugar desértico, quizás del desierto de Nevada u otro lugar del mundo, y que el objeto en cuestión se trata de un automóvil bastante llamativo. Pero déjame decirte que ese objeto que ves en definitiva no es un automóvil, y que donde se encuentra tampoco es un desierto conocido. De hecho, esta fotografía ni siquiera es del planeta Tierra. En el año 2017, el Mars Curiosity rover, enviado en Marte por parte de la NASA, capturó una imagen que parece mostrar un objeto no identificado en la superficie del planeta rojo. Ante nuestros ojos, el objeto parece sin lugar a dudas en un automóvil, pero nada más lejos de la realidad. La fotografía pertenece a los archivos oficiales de la NASA y a través del link en la descripción Puedes comprobar su autenticidad. Te dejará pensando más de lo que crees. Era una tarde del 16 de noviembre de 1961, cuando un carguero llamado Capitán Theo surcaba las aguas del Océano Atlántico próximo a las Bahamas. De pronto y casi por una suerte del destino, logran divisar un pequeño bote salvavidas que se confundía entre las olas blancas del mar. Cuando se aproximó, observan el cuerpo pequeño de una niña inconsciente, con claros síntomas de deshidratación y la piel deteriorada por la inclemencia del sol. Aquella tripulación había rescatado a Terry Jotuper, de tan solo 11 años de edad, que había naufragado en altamar quién sabe por cuántos días. Pero la niña no solo representaba un milagro, traía consigo una espeluznante historia que por poco queda sepultada entre los confines del mar y que dejó a todos con los pelos de punta. Todo comenzó ocho días atrás. Arthur Duper soñaba desde hacía mucho con poder hacerle un regalo especial a su familia. Un exitoso oftalmólogo de Wisconsin quería relajarse con su esposa y tres hijos en un clima más cálido, o más bien en las Bahamas. Navegar por el océano era la opción más exótica para unas inolvidables vacaciones. Arthur, su esposa Jean y sus tres hijos pequeños, Brian de 14, Terry Jot de 11 y René de 7 años, abordaron un yate alquilado que los llevó a Fort Lauderdale. Una vez que los Duper llegaron a Florida el miércoles 8 de noviembre de 1961, alquilaron un velero llamado Bluebell y continuaron su viaje a las Bahamas. Julian Harvey, un marinero experimentado y piloto de combate de la Fuerza Aérea, fue contratado por Arthur para ser el capitán del Bluebell. La esposa de Julian, Mary Ben, decidió acompañarlos en el viaje también. Las dos familias emprendieron su emocionante viaje. Durante los primeros cuatro días, la travesía fue simplemente inolvidable, pero a partir de ese momento la pesadilla más inimaginable asoló aquel solitario velero en medio del océano. La noche del 12 de noviembre, Terry, algo cansada, decide irse a dormir más temprano de lo habitual. Ya de madrugada un tremebundo grito de su hermano Brian de 14 años pidiendo ayuda desde cubierta a la despierta, luego un silencio total. Terry percibe que algo muy malo está pasando. La niña presa del pánico sube lentamente las escaleras. Todo su cuerpo temblaba. Cuando llega a la cima, ve los cuerpos de sus padres y su hermano tendidos en el suelo en un charco de sangre. Hizo todo lo posible por despear la mirada, no queriendo que la imagen se grabara en su memoria para siempre. Terry Jo sigue caminando hacia la puerta delantera del barco donde observa también a Mary Ben, esposa de Julian Harvey, muerta en la cabina. De repente, Julian se abalanza sobre la niña mientras sujeta un cuchillo ensangrentado y le grita que baje las escaleras. Terry corre escaleras abajo y vuelve a meterse en su cama. Ella yace congelada por el miedo, incapaz de moverse. La niña observa que el suelo del barco comienza a inundarse con agua. El velero comienza a llenarse de agua y pronto su colchón queda completamente sumergido. Esta situación lo obliga a tratar de comunicarse con Julian. ¿Se está hundiendo el barco? Le grita frenéticamente a lo que Harvey confirma que sí. Terry tiene que salir del dormitorio obligada por el agua. Ya encubierta, Harvey le ordena que tome la soga de un bote salvavidas que estaba preparando. La niña asustada y con sus manos entumecidas suelta sin querer la soga y el bote se aleja, así que Julian salta por la borda perdiéndose de vista. Terry por su lado queda abandonada a su suerte, con los cadáveres de su familia en un velero que no le quedaba mucho por terminar hundido en el fondo del océano. Parecía que no había muchas esperanzas de salir con vida de esta terrible situación, pero entonces recuerda haber visto un pequeño bote salvavidas colgado en la cabina principal. Lo desató frenéticamente y en solo unos segundos, antes de que el barco se hundiera bajo sus pies, la pequeña Terry y yo lo empujó flotando hacia el mar abierto y se subió a él. A partir de ese momento inicia la segunda etapa de horror para Terry. Una niña de 12 años que había quedado huérfana en menos de lo que canta un gallo y que estaba totalmente perdida en mitad del océano. Su bote naufraga sin rumbo dejándose llevar por el impulso aleatorio de las olas. Sin agua y sin comida, pronto el cuerpo de Terry comienza a experimentar los síntomas de la deshidratación. A los dos días su boca comienza a llenarse de heridas. Su garganta nunca se había sentido tan seca. Su piel se quema durante el día y por la noche el frío hace que su cuerpecito no pare de temblar. Lo único que lleva encima era una blusa fina y unos pantalones. El martes por la noche Terry sueña con su familia y con aliviar su sed. Al tercer día comienza a tener alucinaciones en las que observa una isla con una palmera solitaria. Con sus escasas energías nada frenéticamente hace la isla hasta que ésta se desvanece. Luego de esto ya sin energías, Terry cae en un estado de inconsciencia. Para el jueves, Terry estaba cerca de la muerte. Había estado atrapada en el mar durante cuatro días y apenas podía abrir los ojos. Mientras Terry estuvo naufragando, algunas avionetas y barcos pasaron cerca de ella, pero debido a su bote color blanco era fácil que se confundiera con las olas. Fue un auténtico milagro que el 16 de noviembre el carguero Capitán Teola detectara en medio de la nada. El capitán se sorprendió al ver en el bote a la niña aún con vida. Los griegos llamaron al helicóptero de rescate y fue llevado al hospital, donde pasó 11 días en recuperación. ¿Pero qué había pasado con el otro superviviente? Julian Harvey había sido rescatado el 13 de noviembre, un día después de la tragedia. El cuerpo de René, la hermana de Terry de siete años, yacía junto a él en el bote. Julian le dijo a la guardia costera que había habido un incendio en el Blue Bell. Había saltado del barco y más tarde se encontró con un René inconsciente, a quien intentó resucitar. Aunque en realidad el niño era solo otra víctima inocente de Julian. Mientras la pequeña Terry se debatía entre la vida y la muerte, el Capitán Harvey se había encargado de difundir su versión falsa de la trágica noche. Un incendio fortuito inició el hundimiento del velero. Tanto su esposa Mary Dane como el resto de la familia acompañante murieron ahogados mientras la nave se hundía. Desgraciadamente no pudo salvar a nadie. Las autoridades le creyeron su historia. Pero su mentira, afortunadamente no duró mucho en desplomarse como un castillo de naipes. Mientras contaba la historia en una conferencia, su testimonio fue interrumpido por una llamada inesperada, en la que se anunciaba que la niña Terry Joe había sobrevivido y se encontraba estable en el hospital. La noticia lejos de alegrarle lo dejó perplejo y asustado. Harvey se levantó de su silla y huyó de la sala completamente fuera de sí. Al día siguiente, Julian se quitó la vida en una habitación de hotel en Miami. De inmediato las preguntas invadieron a los desconcertados investigadores. Como un hombre que había sobrevivido a un hundimiento en medio del mar, luego termina quitándose la vida sin razón. Terry ya consciente y en recuperación, reveló la verdadera pesadilla del Blue Bell. Una vez desenmascarado el verdadero villano de esta historia, aún habían cosas sin comprender, como qué llevó al Capitán Harvey a cometer tan atroz crimen. La historia de Julian no se alineaba con la de Terry Joe y cuando los investigadores profundizaron en la vida del Capitán, descubrieron que había estado involucrado en muchos incidentes sospechosos en el pasado. Mariden fue la sexta esposa de Julian. Su segunda esposa y su madre murieron en un accidente automovilístico donde Julian era el conductor. El vehículo voló desde un puente hacia un río. De alguna manera, Julian pudo salir del vehículo antes de que se desplomara y se alejara ileso. También estuvo involucrado en otros dos incidentes sospechosos de hundimientos de barcos. Los investigadores descubrieron que Julian había recibido grandes pagos de seguros después de cada misterioso accidente. Los investigadores teorizaron que Julian había matado a su esposa Mariden con la esperanza de cobrar su seguro de vida de unos 20.000 dólares cuando Arthur, el padre de Terry, lo atrapó. En un esfuerzo por evitar ser atrapado, Harvey asesinó a la familia, pero dejó a Terry Joe en el barco mientras él se apresuraba a escapar, creyendo que ella se hundiría y se ahogaría. Julian había cometido su gran error, su estimar la fuerza y el coraje de la pequeña Terry Joe, que no solo sobrevivió a una terrible tragedia, sino que lo expuso como el despeadado asesino que era. Pero esta historia, aparte de desentrañar un horrendo crimen que por poco queda sepultado en el fondo del océano, provocó un cambio importante en el mundo de la navegación. A partir de lo ocurrido con Terry Joe, se empezó a implementar la normativa de que los salvavidas en los botes tuvieran el color naranja. La dificultad de encontrarla en el mar se debía, entre otros factores, a que el flotador en el que estaba era blanco y se confundía con la espuma del mar. Una persona que lleva varios años como empleado de McDonald's, cuenta que en todo ese tiempo ninguna anécdota lo marcó tanto como lo que le sucedió una madrugada de agosto del año 2003. Por aquel tiempo, él trabajaba en un restaurante al lado de una autopista que permanecía abierto las 24 horas, y esa jornada le había tocado prestar sus servicios toda la noche. Él comenta que dado a los escasos clientes que ingresan a esas horas, es fácil prestarle atención a cada persona que entra al local. Fue así como a eso de las 2 de la madrugada, le llamó la atención la llegada de una mujer de unos 30 años, que lucía bastante nerviosa mientras hacía su pedido. Atendiendo a su código profesional, decide atenderla sin hacerle ningún comentario al respecto. Pero cuando la mujer se acomoda en una mesa y comienza a comer desesperadamente, el empleado por alguna razón no puede dejar de mirarla. La mujer come dando bocados grandes y rápidos mientras observa copiosamente hacia la ventana que da la carretera, como si estuviese a la espera de que algo fuera a ocurrir en cualquier momento. El joven cuenta que la situación le parece tensa y que desde el mostrador puede percibir la angustia de la mujer, hasta que pasados unos minutos decide al fin acercarse a su mesa. La extraña mujer parece no notar que el joven está al lado de ella, y solo alzó a mirarlo cuando éste le preguntó si necesitaba ayuda. A pesar de haberla estado observando, él cuenta que hasta ese momento notó con claridad los detalles de su rostro. Según su descripción, sus ojos estaban decaídos y opacos, sus facciones denotaban más arrugas que el de una mujer de su edad, y sus labios secos y partidos hacían indicar que aquella persona había sufrido un inusual deterioro. El trabajador de McDonald's, de alguna manera percibe que el estado físico de la mujer tenía algo que ver con la situación que la estaba atormentando ahí mismo, sentada en un restaurante de comida rápida. Y cuando la mujer alza la cabeza y lo mira a los ojos con un vacío fantasmagórico, con una espasmódica sentencia le dijo, no hay nada ni nadie que pueda ayudarme. Aún impresionado por sus palabras, la mujer se levantó de su asiento y salió del restaurante. Nunca se volvió a saber de ella, solo que unas horas después, su cuerpo y su auto fueron encontrados destrozados al borde de la interestatal. Una trabajadora de nombre Kirsten Brown es quien cuenta la siguiente historia. Ella se encontraba en labores de limpieza en un restaurante de McDonald's, como a eso de las 6 de la tarde, cuando una señora entra precipitada al local sujetando a un niño de su mano. Visiblemente exaltada se dirige a la señorita Brown y le pregunta molesta que en dónde puede presentar una queja a la cadena, ya que el payaso sentado en una de las bancas del exterior, había tomado a su hijo en brazos y sin su consentimiento, le había ofrecido dulces. Ella se percató de eso cuando el payaso estaba intentando convencer al pequeño, para que fuera a dar un paseo con él. Al escuchar la queja de la madre, la empleada cambia por completo su semblante del asombro a la estupefacción, pues el único payaso que había en el local, era una estatua pegada en un extremo de las bancas, de tal forma que otra persona podía sentarse junto a él. Le comenta esto a la madre y le pregunta que si está segura de lo que está contando, a lo cual la señora igual de impresionada le asegura que sí, que ella literalmente la arrebató a su hijo de los brazos. Luego de unos minutos de confusión, la señorita Brown le ayuda a dejar la queja y luego la despide, reiterándole sus disculpas por el desagradable momento. Las horas siguientes, ella cuenta que no dejaba de pensar en lo que había contado la mujer, y mientras trabajaba no dejaba de observar a través de la ventana al payaso sentado en la banca, como si esperara que algo increíble fuera a suceder. De hecho sí ocurrió, pero no de la forma que ella lo imaginaba. Eran cerca de las 10 de la noche cuando ella lo vio. Al otro lado de la calle iluminado tenuemente por las farolas, una figura alta de Ronald McDonald se encontraba de pie sobre la acera, observando detenidamente hacia el restaurante, más concretamente a las personas que se encontraban comiendo dentro del lugar. Los detalles del personaje eran perfectos. Zapatos grandes y rojos, medias rayadas de color blanco y rojo, con su característico traje amarillo y su abundante cabellera roja. Camuflado entre la oscuridad, nadie parecía notar su presencia a excepción de ella, que desde la queja de la madre había estado pendiente de cualquier movimiento del exterior. Luego de recobrar un poco la calma, volteó su mirada hacia la banca donde se encontraba la estatua del local y en efecto allí estaba. Lo que quería decir que aquel payaso al lado de la calle, se trataba de alguien más. Luego de informar a gerencia y alertar a la policía, el inquietante personaje había vuelto a desaparecer, esta vez para nunca volver a ser visto por ahí. Lo que la señorita Brown y otros empleados se preguntan es, ¿quién era esa persona vestida de Ronald McDonald? Y sobre todo, ¿qué hacía allí y qué intenciones tenía? Esas dudas nunca pudieron ser resueltas. El auto Mac es un servicio creado por McDonald's desde el año 1975, que consiste en un sistema en el que los clientes pueden pedir su orden a través de una ventanilla electrónica, sin la necesidad de salir de su auto, y que se ha convertido además en un exitoso servicio modelo para otras cadenas de comida rápida. Gracias a él, algunos trabajadores también han reportado vivir más de una anécdota extraña, pero ninguna como la que estás por escuchar. Tal caso incluso fue más allá, y llevó a la persona quien cuenta la experiencia a renunciar voluntariamente a su trabajo. Una madrugada del año 2000, mientras un joven se encontraba trabajando en la ventanilla de entrega del auto Mac, como a eso de las 2 AM, recibió una orden por el altavoz. Todo parecía estar normal como de costumbre. Se preparó el pedido y cuando estuvo listo alzó la ventanilla del establecimiento para hacer la entrega de la orden. Pero afuera no había ningún auto. Cosa extraña ya que la única forma de salir una vez solicitada la orden, es atravesando la ventanilla donde él estaba, y sin embargo el lugar estaba completamente desolado. Llevado por la intriga, abrió la puerta lateral del local para investigar si el auto se había quedado rezagado. Conforme camina por el asfalto, el llanto de un bebé recién nacido, se hizo audible a escasos metros de la ventanilla de entrega. Inmediatamente comenzó a buscar el origen del llanto, hasta observar una caja sobre la orilla del asfalto. Temiendo que se tratara de un niño abandonado y con serios problemas, se acercó a la caja, mientras el clamor del bebé se intensificaba. Estando junto a ella, el hombre la abrió mientras esperaba que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, y cuando al fin su visión se lo permitió, observó a un pequeño bebé de pocos meses de nacido. Pero lo que vio en lugar de provocarle empatía, le generó una instintiva repulsión. Sus uñas eran anormalmente largas. Los ojos estaban inyectados en sangre, y sus facciones parecían como las de un pequeño anciano. El joven cuenta, aún aterrorizado, que el aspecto del niño era tan horrible, que no pudo evitar soltar una exclamación de horror. A lo que el niño se le quedó mirando fijamente a los ojos y, dejando súbitamente de llorar, con una voz clara y limpia le dijo, ¿Crees que soy horrible? Pues es más horrible lo que sucederá el 11 de septiembre. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, que afecta el funcionamiento diario hasta llevar al límite de la incapacidad al enfermo. Esta es la definición médica de la enfermedad capaz de transformar tu vida en la peor historia que hayas podido leer, escuchar y ver en la ficción más aterradora. Hoy, tendrás la oportunidad de escuchar uno de los testimonios más desoladores, jamás contados por un enfermo de esquizofrenia. Te pido que en todo momento intentes ponerte en los zapatos de esta persona. Sólo así podrás experimentar el verdadero infierno al que una mente enferma es capaz de hacerte descender. Un infierno que sólo existe en la cabeza de quien lo padece, y por lo tanto nadie puede hacer compañía, ni mucho menos salvar. El amparo no existe para aquellos que sufren esta abominable enfermedad. A veces en mis momentos de lucidez, recuerdo la vida que tenía hace unos años. Era un excelente estudiante en la secundaria, no porque pasara mis días entre los libros, sino porque se me daba muy bien los estudios. Era tan natural en mí asimilar el aprendizaje que poco tenía que esforzarme para obtener éxitos académicos. Aún recuerdo vagamente a mis amigos y compañeros. Siempre nos íbamos a divertir en un parque cerca de la institución luego de las clases de los viernes. El mayor de edad era el encargado de comprar las cervezas para dar rienda suelta a nuestra inocente rebeldía juvenil. En la universidad, mi espectro de experiencias fue aún más diversa. Recuerdo vagamente a mi círculo de amigos, de las personas con las que a diario me rodeaba. Me sentía en la plenitud de mi recorrido por este mundo. Allí conocí a la chica con la que compartiría más tiempo a mi lado como novia. Por el lado del rendimiento académico, éste era igual de eficiente que en mis tiempos de adolescencia. Logró obtener mi diplomado en agronomía sin ningún problema, y mi carrera universitaria incuestionablemente iba encarrilada hacia el éxito. Pero algo sucedió. En ese momento no lo entendí. No me culpo, era imposible saberlo. El hecho es que a falta de dos años para obtener la licenciatura, algo cambió dentro de mi cabeza. Paulatinamente con el paso de los días y las semanas dejé de interesarme por mis estudios. Aquel conocimiento que antes me apasionaba dejó de llenarme. Poco a poco dejé de salir con la frecuencia que lo hacía. Prefería quedarme en mi apartamento viendo cosas por internet o jugando videojuegos. La gente ya no me parecía tan afín a mis inquietudes. Durante las clases, no podía dejar de observar a todos a mi alrededor. Sus movimientos, risas, expresiones y hasta microexpresiones. Era como si yo no perteneciera a ese lugar. Como cuando miras y examinas a un grupo de individuos de una naturaleza ajena a la tuya. Yo me sentía incómodo, porque ellos me decían que me notaban raro, que desde hace unos días mi comportamiento había cambiado. Yo no sabía qué decirles. El hecho de que me vieran como si me tratara de un enfermo me hacía sentir aún más ajeno a ellos. Los días pasaron y la cosa no fue a mejor. Ya no me sentía cómodo compartiendo el mismo espacio físico con esas personas. Notaba cómo me miraban con extrañeza. Incluso podía percibir sus burlas interiores, aunque no gesticulara en nada con su boca o expresiones faciales. Como si pudiera escuchar sus voces internas, sus pensamientos más inmorales y deleznables. La gota que colmó el vaso fue cuando uno de los tecanos me citó en su oficina para conversar sobre mi estado de salud. Me dijo que mi rendimiento académico había decaído notablemente y que mi comportamiento había sufrido un cambio preocupante. Estaban dispuestos a ayudarme, me dijo. Pero yo no podía confiar en esa persona, ni en ninguna de las que ahora podía percibir sus pensamientos despectivos hacia mí. Recuerdo que me levanté de la silla y salí por la puerta sin decirle una sola palabra. Caminé por el pasillo al exterior del complejo universitario sin voltear a ver a nadie, sin cruzar palabra con nadie y salir de ese lugar para nunca más volver. Pasé encerrado en mi apartamento las siguientes semanas, cerré las cortinas de mi habitación y me refugié en mi computadora y mis videojuegos, libre del escrutinio de los humanos. Sabía que tenía llamadas y mensajes en mi teléfono, pero no me molesté en contestarlos. No me interesaba nada de ellos. El arrendamiento estaba por acabar, así que tomé aire y ánimos y me enfrenté a mi madre. La llamé y le dije que necesitaba un tiempo de descanso, lejos de la presión de la universidad y la ciudad, que ya no tenía ánimos para continuar en este lugar, que por favor me dejara pasar unos meses a solas en la casa familiar en las afueras de la ciudad para descansar y organizar mis pensamientos. Mi madre ya era una mujer de 52 años. Tenía algunos problemas de salud, así que intenté no transmitirle mucha preocupación. Finalmente accedió a mi petición, empaqué mis cosas y me fui de ese lugar sin despedirme de nadie. La casa familiar se encuentra en un vecindario bastante tranquilo, lejos del bullicio característico de la ciudad. Cada quien viviendo en su propio mundo sin molestar al de al lado, precisamente lo que yo buscaba. Recuerdo que fue hace seis años que crucé esta puerta, y puedo decir que a partir de ese momento mi vida fue un antes y un después. Han sido tantos días y tantas noches acostando y despertando en el mismo lugar, que todo se ha transformado en un eterno bucle. Llevo tanto tiempo alejado de la amenaza de las personas que creo que mis antiguos amigos y conocidos se olvidaron de mí, o simplemente desistieron de buscarme. Sencillamente no soporto a la gente y sus estúpidas voces internas, que al fin y al cabo son las verdaderas, las que no salen de sus bocas. Mi madre murió un año después de mi mudanza a esta casa. No sé por qué y me avergüenza confesarlo, pero no sentí dolor emocional al enterarme de la noticia. Intenté forzarme la mente interior, pero es como si dentro no hubiera nada. Como hijo único heredé todos sus bienes, así que no tengo que preocuparme por mi futuro más próximo. Siempre que me despierto, me quedo observando un rincón concreto de mi habitación. A veces gobernado por un silencio, otras veces por el sonido de algo rascando la pared desde el otro lado. La pared divide mi habitación de la que solía ser de mis padres. A veces tengo la seguridad de que es mi madre que está del otro lado. Pero cuando mi miedo me deja moverme y voy a revisar la otra habitación, el rasguño se empieza a escuchar desde mi propia habitación. Las noches sin duda son el peor momento del día. Se me hace imposible caminar por el corredor, la sala o la cocina porque hay personas que me siguen. Me observan desde rincones donde yo no los puedo ver, pero soy capaz de escuchar sus respiraciones, susurros y hasta sus risas contenidas. Así que durante los últimos tiempos, cuando oscurece, me refugio en mi cuarto y escucho música con mis audífonos para no escucharlos, aunque ni la música me impide escuchar los rascuños en la pared. Desde hace un tiempo para acá, finalmente he tomado la decisión de buscar ayuda. He llegado al punto en que ya no puedo confiar ni en mí mismo. Sé que a veces tengo lapsos de lucidez, donde tomo conciencia de que tengo que salir de aquí para poder buscar ayuda médica. Pero entonces, es cuando he sufrido una de las peores crisis que he experimentado. Cuando intento acercarme a la puerta para salir, encuentro que el espacio que ocupa la puerta está sellado por un grueso muro de ladrillo. Me golpeo el rostro con mis manos para ver si todo se trata de una pesadilla, pero el muro continúa en el mismo lugar. En la misma escala de rareza, también estoy completamente seguro que cada vez que despierto en las mañanas, las dimensiones de mi habitación se han acortado un poco más. Mi cama cada vez está más cerca de las paredes. Simplemente ya no tengo que dar tantos pasos para llegar a la puerta de mi cuarto. Lo mismo ocurre con todas las instancias de la casa. El baño, la cocina, la sala principal, la bodega, los pasillos. Todo se comprime cada vez hasta el punto que siento que tarde o temprano me quedaré atrapado entre sus paredes hasta asfixiarme. Es una sensación desesperante que francamente me hace llorar de frustración. Finalmente he podido buscar ayuda luego de mucho tiempo de tortura psicológica. Uno de mis tíos más queridos de mi infancia ha acudido en mi auxilio. Me ha puesto en tratamiento con uno de los mejores médicos psiquiatras del país. Lo único que he pedido es que no me saquen de la casa para internarme en un manicomio. Allí acabaría perdiendo la poca cordura que me queda al no soportar las voces internas de cada persona. A duras penas logro soportarla de mi tío y mi psiquiatra. Soy consciente de que mi enfermedad nunca se curará pero al menos tengo más lapsos de lucidez. Cosa que me permite compartir mi experiencia con esta abominable enfermedad. Sin embargo, eso no impide que la casa continúe haciéndose más pequeña ante mis ojos y mis otros sentidos. Que las voces y las respiraciones sigan allí, acosándome en cada rincón. Y que los rasguños de mi madre sigan despertándome cada mañana desde su habitación. No sé cómo terminará todo esto, pero dejo mi experiencia como advertencia para que quien padezca algún tipo de paranoia, busque ayuda antes de que sea demasiado tarde. Internet ha sido testigo y partícipe de numerosos misterios. Más allá de ser la ventana a las cosas extrañas que suceden en cada rincón del mundo, a menudo ha sido también una herramienta para construir las teorías más complejas, que terminan siendo la piedra angular para resolver los enigmas. Pero en el año 2018, un suceso sin respuesta colmó los foros y los espacios de conversación de la red, dejando a los internautas boquiabiertos ante la impotencia de no encontrar una respuesta. Quedando como uno de los pocos misterios que, en plena era digital y con todas las herramientas informáticas a favor, Internet no pudo resolver. El 15 de julio del año 2018, dos excursionistas que viajaban entre los confines del Parque Vic Cypress en el sur de Florida, divisaron entre la maleza del bosque una tienda de campaña amarilla aparentemente abandonada. Cuando se acercaron a inspeccionar, la sorpresa del hallazgo no pudo ser más escalofriante. El cuerpo de un aparente viajero fue encontrado sin signos de vida dentro de la carpa. Estaba tan delgado que, sin ser expertos, llegaron a la conclusión de que la desnutrición pudo haber sido una de las causas de su muerte. Hacen de inmediato reporte a las autoridades y, contrario a lo que se esperaba, entre más se sabía sobre aquel desafortunado hombre, más extraño se volvía el caso. Cuando se revisaron sus pertenencias, esas arrojaron más dudas que respuestas. Todo lo que había dentro de la tienda y en su mochila eran utensilios de quien se escapa para una aventura indefinida. Entre ellas ropa, equipo de senderismo, dos libretas de apuntes, un mapa de la zona y un efectivo de 3.640 dólares. Sin embargo, entre sus pertenencias no había ningún documento de identidad. No tenía dispositivos electrónicos, billetera, ni nada que pudiera arrojar una pista sobre aquel desconocido hombre. Ante la ausencia de información que pudiera identificarlo, las autoridades de investigación procedieron a tomar sus huellas dactilares, pero éstas no coincidían con ninguna de las registradas en la infalible base de datos de las fuerzas de seguridad. Al parecer, tampoco había ningún familiar o conocido que hubiese reportado su desaparición ni preguntado por su paradero. La autopsia ni siquiera pudo determinar la causa de la muerte. Irónicamente, cuando el caso fue expuesto a la luz pública y el escrutinio de internet, resultó que el senderista no era tan desconocido como en un principio parecía. Resulta que muchos senderistas, caminantes y personas particulares habían tenido la oportunidad de encontrarse en el camino con el excursionista, compartir conversación e incluso haberle dado un breve hospedaje. En todas las ocasiones, él se hizo llamar con el sobrenombre de Mosley Harblems, o mayormente inofensivo en español. En los Estados Unidos y otros países, es bastante común que los caminantes hicieran llamar por un apodo para mantener su identidad en privado. Pero este hombre, literalmente, se había despojado de su identidad y antigua vida para recorrer su país. Su vida era un misterio ahora envuelto dentro de una tragedia. Desde ese entonces, miles de personas intentaron descubrir en internet quién era Mosley Harblems. A pesar de múltiples fotos, distintos detalles y testimonios, nadie era capaz de encontrar la pista definitiva. Se cree que comenzó a caminar por el sendero de los Apalaches alrededor de abril de 2017. Desde un parque estatal en Nueva York caminó hacia el sur y, aproximadamente mil millas y diez meses después, cruzó hacia Florida. Ví a un hombre caminando al costado de la carretera, dijo Kelly Fairbanks, un llamado ángel del sendero que ofrece ayuda a los excursionistas cansados. Lo que me llamó la atención fue primero su barba. Además, sus bastones de trekking me hicieron saber que era un excursionista. Fairbanks le tomó algunas fotografías. También lo hicieron otros excursionistas. Algunos lo capturaron en video. Cuando se le preguntaba su nombre, el caminante se presentaba como mayormente inofensivo. Así se llamaba a sí mismo cuando estaba en el camino. Según lo que le dio a entender mayormente inofensivo, éste había decidido desconectarse. Despojarse de su antigua vida y ser un espíritu libre. Jennifer Vickers, una mujer de 70 años, compartió más de 100 kilómetros de viaje con él. Fue quien le oyó usar el alias Mosley Harmless cuando se registraba en algún albergue. Comía chocolatinas M&M. Estaba obsesionado por las distancias entre puntos y tenía el afán de encontrarse con un oso, según sus palabras. Mosley Harmless quería ir, según contó algunos senderistas durante su andadura, hasta Key West, el punto más al sur de Estados Unidos, donde acababa su trayecto. Se quedó a pocos kilómetros. Su ruta pasaba por el camino de los Apalaches, una de las grandes vías pedrestres del país. Pero, a pesar de que la información estaba ante las narices de todos, la identidad del caminante seguía negándose ante las narices de los investigadores y miles de internautas que se aglomeraban en grupos de opinión y foros de la red. Narc, uno de los internautas investigadores más implicados en el caso, pidió a las autoridades poder acceder al cuaderno que llevaba Mosley Harmless al morir. Había mucho código informático, pero ni un solo detalle personal. Había páginas dedicadas a un proyecto sobre un videojuego de rol. Tenía muchas referencias a Scripps, un juego para programadores basados en el lenguaje JavaScript. Un doctorado de tenis se repasó durante miles de alias usados para jugar Scripps, comprobando si había alguno que encajara con Mosley Harmless, pero el intento no tuvo suerte. Otro caminante de Springs Mountain tuvo el privilegio de compartir recorrido con el anónimo excursionista. Comentó que hablaron hasta tarde en la noche y la conversación acabó siendo profunda. Le contó que su padre lo había maltratado y que no hablaba con él ni con su madre, pero mencionó una hermana y que tenía una exnovia. También hablaron de ciencia ficción. Luego los hombres separaron sus caminos. Trascurrido dos años luego del hallazgo en su tienda de acampar aquel 15 de julio de 2018, ni siquiera los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían podido identificarla a lo largo de tantas evidencias de sus viajes. En el mundo parecía no haber registro de él más allá de fotografías que otros viajeros le habían hecho. Ni un nombre, ni una cuenta bancaria, ni una red social, ni una propiedad, ni familiares, ni amigos, nada. ¿Cómo podía ser la identidad de alguien tan difícil de encontrar en la época en la que todos tenemos un rastro digital? Cuando todo parecía más confuso, cuando su figura se expuso ante los medios y nadie parecía haberlo conocido, y las pesquisas policiales se habían agotado, una llamada acabó con la oscura incertidumbre. Era la misma persona que envió el aviso por primera vez en agosto. Tenemos un nombre, dijo. Bams John Rodríguez. Envió un mensaje de texto con dos fotografías nuevas que se parecían a Mosley Haramlems. La nariz era la misma, las orejas, los mismos ojos con círculos oscuros a su alrededor. La euforia de quienes se desvelaron tratando de encontrar su nombre fue desbordante. El misterio parecía estar resuelto. Alguien iba a tener que contárselo ahora a su familia. Alguien tendría que decírselo a todas las personas que lo extrañaron. Se acercaron primero a su madre, luego a otros viajeros, amigos y exnovias. Se comenzó a trabajar para confirmar su identidad. Y la primera historia de prensa sobre Rodríguez apareció a fines de diciembre de 2020 en Adventure Journal. El rompecabezas se resolvió formalmente cuando se confirmó que el ADN del excursionista coincidía con el de la madre de Rodríguez. Todos habían estado contando historias sobre su vida, pero el hombre cuyo viaje había terminado en la tienda de acampar amarilla, no era quien todos pensaban o esperaban. Se había estado tratando de escapar de algo, era de él mismo. Vance John Rodríguez nació en febrero de 1976 cerca de Bayton Rouge. Tenía una hermana gemela y un hermano mayor. Les dijo a sus amigos a lo largo de los años que su padre lo había lastimado profundamente, pero nadie parecía tener claro exactamente cómo. Cuando tenía unos 15 años, según sus amigos, Rodríguez se dirigió a un campo con la intención de autoliquidarse. Disparó a su estómago, pero luego, mientras se hacía desangrándose, decidió vivir. Levantó la mano débilmente y un camión que pasaba lo vio y se detuvo. Las cirugías que siguieron fueron la causa de la cicatriz que tanto había entregado al grupo de Facebook. Más tarde les diría a sus amigos que quería ser enterrado en ese campo. Años más tarde, Vance refugiaría en informática y los videojuegos. Randall Gotso, su compañero de cuarto de universidad, lo recuerda jugando 18 horas al día y dejando fuera todo lo demás. Pasaría por grandes episodios de depresión. Pasó un año sin sonreír ni ser amable con la gente, recuerda a su colega. Rodríguez, según su compañero de cuarto, había cortado todo contacto con su familia. Estaba deprimido y de mal humor en muchas partes de su vida, recuerda a Gotso, pero necesitaba un compañero de cuarto y nos llevábamos bien. En el imaginario colectivo, Mosley Harmless representaba la idealizada imagen de quien salió un día por la puerta, sin más equipaje del que puede cargar, sin siquiera su viejo nombre, para regresar de vuelta a la naturaleza hasta el fin del camino. Sin embargo, es difícil no mirar esta historia con nada más que tristeza. El niño que levantó la mano para pedir ayuda a un camión que pasaba y cuyo cuerpo todavía tenía la cicatriz de ese campo de Luisiana, se había convertido en el hombre que no buscó ayuda cuando murió en un solitario bosque de Florida. Un hombre que pudo desaparecer en gran parte porque nadie lo estaba buscando. Un hombre cuyas heridas nunca pudo cicatrizar, para luego perderse en el bosque y convertirse en mayormente inofensivo. Mucho se ha hablado sobre casas, hospitales y lugares malditos en el mundo. Sin embargo, existen muchos detalles que pasan desapercibidos como por ejemplo, las decenas de historias y leyendas urbanas originadas en escuelas. Pues resulta que no solo los sitios primeramente mencionados, son acusados de concentrar energías extrañas y ambientes turbios. Ciertos complejos que actualmente o alguna vez sirvieron como lugares de enseñanza, están plagados de misterios y sucesos inexplicables producto de un pasado sorprendente. Y seas partidario de creer en estas cosas o no, lo cierto es que estos lugares evocan una sensación muy negativa. Aquí te presento las 5 escuelas más tenebrosas del planeta. La cuna de leyendas urbanas japonesas como Hanako-san, un espíritu en pena que atormenta a quien se atreva a invocarlo en un baño público entre otras varias, la escuela circular de Hokkaio en Japón, es ahora un cúmulo de ruinas de lo que alguna vez fue una escuela en desarrollo. Entonces, ¿por qué un centro educativo próspero y con potencial desarrollo fue abandonado hasta el punto de ser ahora un territorio desolado y decadente? Las razones, al parecer, tienen que ver con cosas que ni en su momento ni ahora se pueden explicar. Misteriosos avistamientos y constantes quejas de fenómenos extraños por parte de los estudiantes y propios funcionarios del lugar como luces parpadeantes, fueron uno de los tantos motivos por los que este lugar fue satanizado. Pero la verdadera razón radicó en que durante épocas de funcionamiento, varios suicidios de niños se dieron en esta escuela. Hoy es centro de curiosos fascinados por los fenómenos paranormales y aventuras oscuras, pues se dice que la atmósfera densa del sitio puede inducir a la locura de quien se atreva a profundizar mucho en sus derruidos pasillos. Habría que explorar a ver qué tan cierto es lo que se dice de él. Nos volvemos a remontar a Asia, específicamente en Hong Kong, donde se encuentra una de las escuelas más terroríficas del mundo. La escuela Tak Tak, al igual que la de Hokkaio, se encuentra también en ruinas. Incluso en este estado ha dado mucho de qué hablar y ha traído medios de comunicación tanto locales como internacionales. No es para menos, pues esta escuela abandonada carga sobre sus paredes un pasado muy turbio, donde también suicidios han sido reportados. ¿Sean reales o no los rumores acerca de los eventos que suceden a día de hoy en este viejo lugar? Lo cierto es que los lugareños manifiestan un pavor enorme hacia él. Esto se puede comprobar pidiéndole a algún taxista que te lleve a algún lugar donde tenga que pasar cerca de la vieja escuela. Él se rehusará a darte el servicio, ya que están completamente seguros que el espectro de una mujer de rojo ronda por el edificio, cuidando lo que alguna vez fue el centro de enseñanza de muchos niños. La siguiente escuela no solo ha sido un lugar de fenómenos inexplicables relegados a anécdotas, sino que existen pruebas visuales que los corroboran. La escuela Pocatelo en Idaho, Estados Unidos, se ha visto acechada durante años por testimonios de eventos extraños en sus instalaciones. Apariciones reportadas no solo por los estudiantes, sino por los propios docentes, ha puesto a esta escuela entre las más espeluznantes de los Estados Unidos. Esto a su vez ha motivado que muy pocos docentes atrevan a impartir lecciones allí. Con el pasar de los años y que la tecnología se hizo parte de la seguridad de la escuela, las cámaras de seguridad finalmente captaron en una madrugada del año 2014, lo que se venía comentando entre las anécdotas de los que recorren sus pasillos a diario. La escuela Pocatelo en Idaho Ya que el número de personas que afirman que la Escuela del Paso en Texas moran cosas que van más allá de la comprensión humana es ridículamente abismal, incluido estudiantes, conserjes, docentes, padres de familia y hasta policías. Sobre las paredes de esta escuela se dice que han pasado infinidad de eventos extraordinarios, entre ellos las llamadas a media madrugada del edificio hacia la policía, sin que nadie esté adentro del lugar. También se han reportado sollozos y pasos en corredores superiores, donde está prohibido el paso tanto al personal como a los estudiantes. Según los conocedores de la historia de la Escuela del Paso, todo esto comenzó a suceder tras el suicidio de un estudiante que se tiró por un balcón hace más de 35 años. Y existen varios detalles que parecen corroborar esta teoría. La fotografía del anuario de 1985, aparece una extraña figura burrosa que no estaba presente en el momento de la fotografía. Esta extraña figura en forma de niña ha aparecido en otras fotografías también. Así como otros documentales fotográficos donde aparecen figuras que no estaban allí. Esta es la pesada reputación de terror de la Escuela del Paso en Texas. La Escuela del Paso pudo haberse llevado el primer lugar como la más aterradora. Sin embargo, por el pasado más que abominable del Preston School en California, es que este castillo se queda acá. La Escuela Preston fue inaugurada en el año 1890 como centro de enseñanza para jóvenes con problemas de comportamiento. Pero no se sabe exactamente en qué momento este lugar pasó de ser un centro de enseñanza a una verdadera puerta al infierno. Los estudiantes de este lugar eran tratados como legítimos esclavos. Durante sus 66 años en función, las cifras de muerte en el castillo fueron alarmantes. Pero no solo muertes de estudiantes se dieron aquí, sino también asesinatos de docentes y funcionarios del lugar, siendo la de Ana Corbin la más recordada. La señora fue asesinada a golpes y encontrada en un armario con llave. Por si fuera poco estas atrocidades, es increíble saber que cada vez que fallecía alguien, los sepultaban en los terrenos aledaños a la institución, convirtiéndolos alrededores de la escuela en un auténtico cementerio. Desde que este sitio maldito fue cerrado para siempre, un ambiente pesado y negro provoca que quienes visiten el viejo castillo se marchen lo más pronto posible. El Preston School ha sido la escuela más tenebrosa de la historia. Una vez me sucedió algo muy extraño. Era de noche y estaba en la calle. De repente empezó a llover a cántaros. Corrí como un loco para resguardarme bajo una parada de autobús, pero la lluvia era tan intensa que no había forma de librarse de ella. Fue entonces cuando recordé que estaba en la calle cercana donde vivía una amiga mía. La llamé y le comenté que estaba cerca de su domicilio y que la lluvia me estaba dejando helado, así que me dijo que fuera para su casa hasta que pasara el agua cero. Llegué como pude hasta la puerta de su casa y me sacudí en la puerta el agua antes de entrar, cuando de repente bajé mi mirada al suelo y encontré una estampa en el suelo. Estaba mojada, pero no dañada, pues estaba recubierta en cartón plástico. No sé por qué, pero algo me decía que la recogiera. Cuando lo hice, vi que era el recordatorio de un fallecido. Mi sorpresa fue aún mayor cuando vi la foto y el nombre. La foto era de una persona muy parecida a mi amiga, por no decir que idéntica, y el nombre era el mismo, solo que la fecha de fallecimiento era de hace muchos años. Subí a la habitación de mi amiga y después, sin poder evitar que me temblara la mano, se la enseñé. Cuando vio la foto, su cara cambió de color. Estaba espantada, casi no podía hablar. Le pregunté si tenía una hermana o prima que se pareciera a ella, pero me dijo que no. Mientras la lluvia caía, no dejábamos de hablar de eso. Se la mostró a su madre, la cual casi llora de la impresión. Hasta me cuestionó si no era una broma mía. Le dije que nunca haría tal cosa. Nos quedamos pensando sin salir del asombro. En mi cabeza varjé la posibilidad de que se tratara de una broma de ella, pero el tiempo pasaba y su semblante era de tal preocupación que, conociéndola, sabía que esto era real. Ella me preguntó qué íbamos a hacer con esto. Le dije, y no sé por qué, que lo mejor era quemar el recordatorio y olvidar esto. Total, la fecha ya había pasado. Nos deshicimos del recordatorio y olvidamos el asunto. Esto sucedió hace más de 10 años y con el tiempo puedo decir que lo superamos porque ahora nos reímos al recordar esta extraña anécdota. Sin embargo, aún no dejo de preguntarme de dónde vino esa estampa y por qué estaba justo en la entrada de la casa de mi amiga. ¿Acaso provino de otra dimensión donde mi amiga se había fallecido? Si fuese así, ¿cómo llegó hasta nosotros? Tengo uno de los oficios más estremecedores para la mayoría de las personas. Trabajo en la morgue policial. Básicamente mi labor junto con otros compañeros es la de acudir a la cena de una muerte, recoger los restos y trasladarlos en un camión oficial hasta la morgue de la policía. No puedo negar que durante los años de oficio hemos sido testigos de escenarios que una persona común le quitaría en el sueño por varias noches. Crímenes, muertes impactantes, accidentes y todo tipo de finales indeseables. Pero es algo que a la larga los que trabajamos en esto terminamos por acostumbrarnos. Sin embargo, los que me preguntan alguna vez por la anécdota que más ha marcado mi vida, en el oficio, sin duda esta es la que siempre perfora mi mente como recuerdo de una terrible experiencia. Y créeme que esto es mucho decir para alguien que lleva más de una década como transportista de cuerpos. Que esto sirva como garantía de que lo que voy a contar sucedió en verdad. Como uno de tantos casos, una noche recibimos la llamada del departamento de policía. Un accidente en la carretera había acabado con la vida de una mujer. Así que nosotros, como una jornada más de trabajo, preparamos el equipo, nos colocamos nuestras batas, subimos al camión y emprendimos el viaje a la ubicación indicada. Recuerdo que esa noche llovía y tuvimos que conducir hasta un punto de la carretera bastante alejado de la ciudad. El accidente había ocurrido en un tramo bastante solitario. Llegamos a la zona acordonada por el equipo policial. Su trabajo había sido realizado en la escena del accidente, así que era el turno de hacer nuestro trabajo. Montamos el cuerpo totalmente cubierto de la mujer en la camilla y lo introducimos en el camión. Por lo que nos dijeron, se trataba del cuerpo de una mujer de 40 años de edad. Su auto se había descarrelado e impactado contra un árbol a la orilla de la carretera. Una vez guardado el cuerpo, mi compañera y yo nos acomodamos en nuestros asientos y emprendimos el camino de regreso a la morgue. Como era ya pasada la medianoche, el viaje fue bastante tranquilo y silencioso, simplemente acompañado por el sonido de la lluvia. Veinte minutos después de nuestra partida, a lo lejos divisamos a una mujer caminando a un costado de la carretera. Estaba totalmente empapada por la lluvia. Nos sorbendió ver una persona a tantos kilómetros en medio de la nada y más en el estado en el que estaba. Empapada y con frío, se abrazaba a sí misma mientras caminaba. Cuando estuvimos a su alcance decidimos detenernos. Bajé la ventanilla para preguntarle si necesitaba algo. Buenas noches señora, ¿hay algo en que podamos ayudarle? La mujer se volteó hacia nosotros y pude ver su rostro. Estaba pálido y empapado de agua. Sí, mi destino queda unos cuantos kilómetros más adelante. ¿Podrían darme un aventón? De todas las cosas que podíamos hacer por ella, esa era la única en la que no podíamos ayudarle. Por la naturaleza delicada de nuestro trabajo, se nos tenía terminantemente prohibido subir civiles en el camión de transporte de la morgue. Lo siento señorita, pero estamos en horario de trabajo y no podemos subirla. Pero si gusta podemos llamarle un taxi o una patrulla de policía para que venga por usted. La mujer se nos quedó mirando seriamente durante unos segundos y luego nos dijo. No se preocupen, seguiré adelante. Intenté insistirle, pero ya había comenzado a caminar, así que nosotros seguimos nuestro camino. Juro que lo que ocurrió a continuación es completamente real, aunque incluso a mí me cueste trabajo creerlo. Treinta minutos más adelante, volvimos a divisar a lo lejos a una mujer caminando en la sinuosa y solitaria carretera. Cuanto más nos acercábamos, más crecía nuestro asombro, pues se trataba de la misma mujer. Pasamos lentamente ante ella para corroborar nuestras sospechas. Era exactamente la misma mujer. No habíamos salido de nuestro asombro cuando cinco minutos después la volvimos a encontrar ante nuestras narices, con sus prendas empapadas caminando a la orilla de la carretera. Sin saber muy bien qué estaba pasando, le dije a mi compañero que lo mejor sería conducir más rápido para llegar lo antes posible a la estación de la morgue. Pero ni bien habíamos avanzado unos kilómetros, la teníamos frente a nosotros como si se tratara de un macabro bucle sin fin. Juro que la sensación de angustia que experimentamos era tal que nos sentíamos como dos niños vulnerables. Manifestamos la espeluznante visión al menos cinco veces más sobre la carretera. Finalmente llegamos a la morgue, aún con la terrorífica imagen clavada en nuestros ojos. Me desentendí de ayudar a mi colega para irme a mojar la cara. Estaba intentando banalmente borrar esa imagen de mi mente, cuando mi compañero me llama con un grito. Había bajado el cuerpo del camión y destapado la lona que lo cubría. El rostro pálido de mi amigo me lo dijo todo. Me acerqué para ver lo que él veía. Mis piernas se tambalearon. El rostro del cuerpo que cargábamos en el camión era el de la misma mujer que caminaba en un bucle interminable a la orilla de la carretera. Soy un hombre de 30 años de edad, con esposa y dos hijos. Actualmente mi trabajo es reparar tractocamiones de carga y por ello estoy destinado a viajar a muchas partes de mi bello país México como empleado de una empresa dedicada al transporte de carga. En una ocasión como ya es costumbre para mí, llegué a mi trabajo y me pidieron que tomara mis herramientas para salir de viaje a reparar una unidad que se descompuso en la carretera en el norte desértico. Creí que solo sería un viaje más. En mi travesía de más de 20 horas, en una camioneta convencional, tuve la dicha de admirar hermosos paisajes. Pero no olvido lo sucedido aquella noche. Llegué a la unidad y la reparé sin problemas. El operador del tráiler me agradeció y continuó su camino hacia el norte. Para ese momento eran las 2.30 am y me dispuse a buscar un hotel para pasar el resto de la madrugada, pero no encontré hospedaje. Así que partí de regreso. Comencé mi viaje de regreso resignado a no dormir, ya cansado y sobre una desértica carretera olvidada por el mundo. Luego de un rato de conducir, a lo lejos vi un señor ya mayor. Le calculo unos 90 años de edad. Venía corriendo en dirección hacia mí, haciendo señas de que parara. Así que lo hice y fue el más grande error que he cometido. Me detuve y pude mirar que estaba cubierto de tierra, como si hubiera estado enterrado o como si hubiera sido arrastrado. Llorando y gritando me dijo, Hijo de mi vida, que Dios Todopoderoso cubra de luz tu camino. El destino en el que conduces está lleno de dolor y muerte, maldad oscura y obscena. Asustado, creí que el señor se refería a la violencia de los carteles de drogas que hay por estos rumbos. Sin dar revueltas al asunto, seguí mi camino hacia el sur. Ya había pasado media hora del incidente. Eran casi las 4 de la madrugada, cuando en la oscuridad pude ver a una mujer joven paseando un perro. Asustado, no me detuve. Por el retrovisor, solo alcancé a ver que ellos me querían detener. Al volver mi vista al frente, escuché un estruendo como si algo pesado golpeara la parte trasera de la camioneta. Fue un golpe tan fuerte que me desestabilizó, pero alcancé a recobrar la dirección del volante. Y en ese momento mi instinto fue acelerar y no mirar atrás. Escuché entonces como algo o alguien gritó mi nombre tres veces. Comencé a llorar y rezar a Dios, pidiendo y gritando salir de ese lugar. Conducí a toda velocidad, pero detrás de mí escuchaba como si una manada de caballos calopara siguiéndome y el sonido de como relinchaban. Escuché gritos de sufrimiento, aullidos y gruñidos, palabras y susurros, risas y carcajadas, todos al mismo tiempo, al unísono y cada vez más cerca. Ya el acelerador estaba a fondo, y solo pedí a Dios que si moría, me permitiera despedirme de mi esposa y mis hijos, aunque fueran sus sueños. Un rayo de luz reflejaba a lo lejos. Ya estaba amaneciendo y decidí parar. Hacía kilómetros que dejé de escuchar esas cosas horribles. Salí de la camioneta después de orillarme y fui hacia la parte del pick-up. Miré que estaba intacta. No había golpes, pero dentro había una correa de pasear de un perro, un vestido azul ya maltratado, y dentro seis cerraduras de caballo. El ambiente olía a petróleo y carne podrida. Desconcertado, arrojé todo al camino y seguí con mi viaje. Han pasado ya dos años de aquel día negro, y cada noche pide a Dios no volver nunca más a ese lugar, porque tengo pesadillas en donde soy atrapado por una mujer con un rostro de caballo, que a su vez pasea con un perro con un rostro de mujer, y esa mujer menciona mi nombre burlándose de mí. Son experiencias que no se olvidan, y sé que esa noche me traje algo o alguien de ese lugar maldito, porque sigo teniendo la misma pesadilla, y eso me aterroriza. Nunca le conté a mi esposa o a nadie del suceso. Temo hablar de eso en mi casa y liberar ese ser en mi hogar. Nunca hablaré de esto en mi familia. Es mejor que me lo lleve a la tumba. Lluvia de sesos de una ballena Esta anécdota ocurrió hace 47 años, tanto que durante un tiempo la gente se olvidó de la historia, y creían que se trataba de una leyenda urbana. Muchos residentes de Oregon, Estados Unidos, lugar del acontecimiento, crecieron dudando de su autenticidad, pero fue cierto todo con el tiempo. En 1990, un cachalote quedó varado en la costa de Oregon y murió a las pocas horas. En esos tiempos no sabían cómo quitarse de encima una enorme ballena muerta, pues había que hacerlo de forma rápida, antes que el hedor se apoderara de la ciudad. La solución definitiva, dinamitar al animal. Lo que no intuyeron las autoridades responsables, es que los restos de la ballena en descomposición volarían en pedazos, no solo por la costa, sino por gran parte de la ciudad. El problema que esto ocasionó fue de proporciones tan legendarias, que la anécdota no desapareció de las charlas y se transformó en una leyenda urbana que finalmente se comprobó como real, con la llegada de internet. Donde el video grabado del evento, así como las notas de los periódicos, se hicieron de conocimiento público. La leyenda del chupacabras. Hace más de 20 años que la historia de un extraño animal que atacaba a los animales de las granjas chupándoles toda su sangre, se comenzó a escuchar entre las anécdotas extrañas de los pueblos. La leyenda se expandió con los reportes de distintos lugares del mundo, de cabras, gallinas y hasta ganado con mordidas en sus cuerpos, además del hallazgo de extraños animales con los rasgos descritos por la historia que lo inició todo. El caso tuvo tal repercusión que los ojos de los expertos se volvieron hacia el mito, y se comenzaron a dar investigaciones más serias de los casos, llegándose a unos concretos resultados. Primero, que el 90% de los animales encontrados con mordidas y heridas, se debían al ataque de depredadores de la zona como perros y coyotes. Algunos cadáveres parecían secos de sangre, por lo que se conoce como libidez, fenómeno que ocurre cuando la sangre se coajula y se espesa, en la parte más baja del cuerpo debido a la ausencia de presión sanguínea, provocando que muchos creyeran que el ser que los atacó, les había succionado la sangre. Y finalmente, los cadáveres del supuesto ser mitológico, no eran más que de perros, coyotes e incluso mapaches. Todos padecían de sarna sarcóptica, enfermedad que afecta drásticamente la apariencia del animal, y créeme si te digo que puede ser lo suficientemente espantosa, como para hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. La leyenda de la carretera de la muerte México es uno de los países que más han nutrido el folclor latino con leyendas espeluznantes. Las historias ligadas con apariciones en carreteras suelen escucharse en muchos lugares. Historias que relacionan espectros de personas que perdieron la vida de alguna manera u otra, transitando por allí. Y es en la carretera de Naucalpan, Toluca de México, que se han originado estos mitos. Y es que esta ruta se ha llevado tantas vidas humanas, que se podría decir que en cada kilómetro hay una turba historia. A lo largo del camino hay muchas cruces clavadas que recuerdan la memoria de las personas que han fallecido aquí. Algunos creen que estas personas siguen vagando en una vigilia interminable por la carretera de forma incorpórea, acompañando a los conductores y viajeros que transitan por la carretera. La leyenda de Charlie Sincara En el oeste de Pensilvania, existe una leyenda local conocida como el Hombre Verde de Pittsburgh o Charlie Sincara. Lo puedes comprobar si alguna vez entras en un restaurante de la carretera de esta zona, y preguntas si han visto o escuchado del Hombre Verde de Pittsburgh. Todos te podrán contar la historia. Se dice que se puede ver a un hombre deforme al acecho junto a la carretera por la noche, soplando el humo de un cigarrillo a través de los agujeros de sus mejillas, intentando mantenerse fuera de vista. Se dice que aquel ser en algún momento fue una persona normal, pero un accidente del que existen varias versiones, le desfiguró por completo el rostro. Sus rasgos faciales desaparecieron y su piel adquirió un tono verdoso. Por sensacional que parezca, este hombre existió y se llamaba Raymond Robinson. Desde la década de los 50 hasta 1985, se podía ver a este sujeto por las noches caminar en solitario por la ruta 351. Su aspecto, alejado de todo lo que se considera agradable para la vista, intimidaba y llenaba de mucho temor a quienes tenían la suerte de topárselo en una de esas noches. Sombras y entidades que acechan en tu casa. ¿Qué mejor historia de terror que aquella en la que sin ningún problema te puede suceder a ti, precisamente en el supuesto resguardo de tu casa, como ser acechado por una entidad desconocida? Este tipo de historias alegan a la visión de sombras extrañas que acosan, normalmente mientras se encontraban en la cama, objetos que desaparecen o cambian de lugar y otras situaciones inexplicables, que finalmente llevan a la inestabilidad mental de quien los sufre. Y aunque esto parezca que no es más que una invención de origen paranormal, un hombre que vivía solo, comenzó a sospechar que había algo más en su apartamento, moviendo las cosas de su sitio y robándole la comida. El fenómeno ocurría día tras día hasta el punto que era imposible ignorarlo. De este modo decidió colocar cámaras de vigilancia, que terminaron por desvelar que la sombra con la que había estado conviviendo era en realidad una mujer escondida en su hogar. Esta anécdota alimentó una leyenda de terror, además de dejar una de las grabaciones más espeluznantes que se conocen. Seguro que alguna vez has escuchado la leyenda urbana del asesino sobrenatural que emerge del espejo del baño para acabar con la vida de quien lo ha invocado. Algunos lo reconocen como Candyman, un esclavo llamado Daniel Robitel que regresa del mundo de los vivos buscando venganza si alguien menciona su nombre cinco veces. Si te mires en un espejo y dices el nombre Candyman cinco veces, aparecerá detrás de ti con su temible gancho, el instrumento fatal con el que verás tu muerte. El ejemplo más icónico ocurre con la primera víctima de la película del mismo nombre. Una mujer llamada Ruthie Jane que es asesinada por alguien que entra a su apartamento a través del espejo del baño. Pero esto no es más que la representación del hecho real que inspiró el temible asesino del baño. El 22 de abril de 1987, una mujer llamada Ruthie Ann McCoy fue asesinada a tiros por un intruso que entró a través de su botiquín. McCoy, de 52 años, pasó gran parte de su vida con miedo. La acosaba la paranoia. Su lugar de residencia tampoco ayudó mucho a calmar sus temores. Un edificio de gran altura en un proyecto de la Autoridad de Vivienda de Chicago, del lado sur conocido como ABLA. Ella vivía en una de las siete torres marrones en forma de Y, de 15 pisos, y además uno de los más peligrosos de la zona. Ascensores oscuros que funcionan mal, escaleras completamente oscuras y adictos en casi todos los pisos. El peligro estaba al acecho en las sombras de este edificio. McCoy vivía al final de un corredor en el piso 11. A las nueve menos cuarto de esta tarde de abril, la policía de Chicago recibió una llamada al 911 de McCoy. Soy residente en el 144 de la Autoridad de Vivienda de Chicago, y algunas personas de al lado están derribando esto por completo, ya sabes, comenzó la voz frenética. ¿Qué están haciendo señora? preguntó al despachador. La respuesta de McCoy es ininteligible en la cinta, pero aparentemente el despachador captó su esencia. ¿Quieren entrar? preguntó. Sí, tiraron el botiquín. Estoy en los proyectos. Estoy del otro lado. ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar a mi baño? ¿Quieren pasar por el baño? Luego de dar la dirección, el operador comunicó que iban patrullas en camino. Cuatro oficiales llegaron a la puerta de McCoy alrededor de las nueve y diez minutos. Golpearon la puerta. Anunciaron su presencia. Llamaron a McCoy, pero no obtuvieron respuesta. Le pidieron al encargado del edificio que llamara a McCoy a su teléfono. Creemos que alguien puede estar siendo retenida, le dijo un oficial al despachador por radio. Los oficiales escucharon el teléfono sonar y sonar. Abajo había dos agentes más y se dirigieron a la oficina del proyecto para conseguir la llave del 1109. Pero la llave no encajaba en la cerradura de McCoy. Como no había una orden de allanamiento como tal, los oficiales no pudieron hacer nada por esa noche. Luego de dos días sin reportes de McCoy, la policía entró a la fuerza a su apartamento. La encontraron en el baño, acostada de lado en un charco de sangre, con una mano sobre el pecho, un zapato puesto y otro sin él. Papeles, revistas y monedas estaban esparcidas en el suelo. Cuando la policía giró levemente a McCoy, el leve olor a carne podrida invadió el apartamento. El alto índice delictivo de la zona, aunado a otros factores, impidieron la resolución del crimen. Necesito ayuda para conseguir un apartamento en otro lugar. Tengo que salir de allí, le dijo Ruthie a una colega de trabajo el miércoles 22 de abril, poco antes de subirse a la camioneta que la llevó de regreso a su apartamento. Fue lo último que se supo de ella. Esta historia es común entre las leyendas urbanas modernas y ha sido objeto de referencia en múltiples producciones literarias y cinematográficas. Un viajero cansado entra en una habitación de hotel. Un olor extraño lo alerta de que algo no anda bien. Se da cuenta luego de un rato que el horrible dor emerge de la cama. Entre el colchón o debajo del mismo yace un cadáver en descomposición. Desafortunadamente, estas leyendas están algo arraigadas a la realidad. En el Hotel Cecil de Los Ángeles en 2013, los huéspedes se quejaron de un olor terrible que provenía del agua durante días, antes de que se descubriera el cuerpo de Lisa Lam, de 21 años, que se había estado descomponiendo en el tanque del hotel durante dos semanas. Pero la que más ajusta a la leyenda es el caso de Sonny Milbrook. El 15 de marzo de 2010, una pareja alquila una habitación en un hotel económico en Memphis, Tennessee. Ni bien cruzaron la puerta, el olor les perfora las fosas nasales. La descripción que dieron fue de algo apestoso en estado de descomposición. Quemaron incienso, pero dijeron que nada podía cubrir el olor. Aunque aparentemente alguien lo había intentado, porque los conserjes notaron que había hojas de suavizante de telas metidas en todos los rincones. El olor era más fuerte cuando alguien se sentaba en la cama. La pareja jamás imaginó que estaba sentada sobre una tumba. El cadáver pertenecía a Sonny Milbrook, una mujer que se había estado quedando en la habitación 222 durante semanas con la Kate Moody, el padre de cuatro de sus cinco hijos. La familia Milbrook denunció su desaparición cuando no recogió a sus hijos de la escuela. Se le dijo a la policía que los trabajadores del hotel habían embolsado las pertenencias personales de Milbrook y limpiado la habitación. Los trabajadores dijeron que nada parecía estar mal y se alquiló la habitación. En 2004, el jurado declaró a la Kate Moody culpable de asesinato en primer grado. Esta historia ha sido parte de las leyendas urbanas más temidas de los Estados Unidos, especialmente porque trata de una eventualidad que en este país puede tratarse de un escenario perfectamente posible. En el año 1904, el asilo penitenciario de Clifton tuvo que ser clausurado a causa de las protestas de los ciudadanos de la zona. Los internos tenían que ser desplazados a otros centros, así que se designaron varios autobuses para el traslado. Durante el viaje, uno de los autobuses se estrelló en lo que fue un terrible accidente de tráfico. La mayoría de los pasajeros fallecieron, incluido el conductor, salvo diez que consiguieron escapar. Inmediatamente se organizó una barrida para encontrar a todos. Sin embargo, uno, Douglas Griffon, consiguió escapar del cerco. Asesinó a su compañero fugitivo Marcos Wallster y finalmente se convirtió en Buriman, un personaje abominable que de vez en cuando haría su aparición por el condado de Fairfax para generar pavor, muerte y destrucción. Durante un tiempo, los residentes alegaron haber encontrado restos de cuerpos despellejados de conejos colgados en los árboles, de los cuales algunos restos estaban a medio comer. Sus apariciones infrecuentes y generalizadas tendían a ocurrir en lugares apartados y generalmente hablaban de una figura vestida con un traje de conejo blanco armado con un hacha que amenaza a los niños y destroza las propiedades. Con el paso de las décadas, Bonnie Man se había convertido en una figura aún más siniestra con varios asesinatos espantosos en su haber. Su lugar favorito ha sido el área que rodea un paso elevado del ferrocarril cerca de la estación de Fairfax, Virginia, frecuentado por parejas y amantes de una noche. El trasfondo real sin embargo de esta leyenda ocurre en el año 1970, cuando un par de incidentes misteriosos y aterradores en esa área involucran a un hombre vestido con un traje de conejo. Una pareja joven estaba dando un paseo nocturno cuando un hombre vestido con traje de conejo arrujó un hacha contra su automóvil. Aunque la ventana se hizo añicos, ninguno de los dos resultó herido. Solo dos semanas después, otro hombre del condado de Fairfax descubrió un tipo que empuñaba un hacha y vestía un traje de conejo cortando el porche de una casa desocupada recientemente construida. Se esfumó cuando llegó la policía. Nunca se supo nada del siniestro hombre conejo ni tampoco se le pudo adjudicar ningún asesinato. El hombre conejo de la vida real nunca fue detenido y el puente de la estación de Fairfax ha pasado a llamarse Bonnie Man Bridge. Uno de los requisitos indispensables para que una leyenda urbana perdure en el tiempo es que su componente de terror nunca pierda su efecto. Por eso es que las más duraderas en general contienen sucesos perfectamente posibles y que hacen sentir vulnerable a la sociedad. La leyenda del robo de órganos goza de una poderosa salud al menos desde hace 30 años. Me parece importante iniciar su análisis trayendo a la memoria una de sus muchas versiones, una de las más conocidas. Se trata de un hombre joven que acude a un bar y conoce a una atractiva mujer que le invita a una fiesta privada. Una vez ahí le sirven una bebida con droga y pierde el conocimiento. A la mañana siguiente despierta totalmente desnudo dentro de una tina llena de hielo. Al mirarse en el espejo del baño ve que en su pecho está escrito con lápiz labial Llame al 911 o morirá. El teléfono está cerca de él. Llama y explica a la operadora su situación. Ella dice que salga de la bañera y revise la espalda. Lo hace y ve dos ranuras en la parte baja. La operadora le ordena que se meta de nuevo en la bañera y espere la ayuda. En el hospital le informan que le han robado los riñones con un valor de 10 mil dólares cada uno en el mercado negro. En esta versión que circulaba ampliamente a través de los correos electrónicos se afirma que el pobre hombre sigue internado en el hospital conectado a una máquina que lo mantiene con vida y aún se encuentra en busca de un donante de riñón. La historia concluye diciendo que el tráfico de órganos está en manos de una mafia bien organizada, bien financiada y poderosa, capaz de silenciar a la prensa y corromper a la justicia. La leyenda ubica los hechos en grandes ciudades como Nueva Orleans, Nueva York, Dallas, Houston, Ciudad de México, Río de Janeiro, Buenos Aires, Ibiza, Barcelona, entre otras y adverte a las personas que viajan de no salir a beber a solas a ningún bar. Creo que no hace falta mencionar que los elementos de esta abominable leyenda urbana son tomados de la vida real. De hecho, puede que sea una de las leyendas urbanas que más veces se ha hecho realidad. En América Latina el origen inmediato de la leyenda del robo de órganos se sitúa en Honduras en 1987 en ese año Leonardo Villeda, exsecretario del Comité de Bienestar Hondureño, da la alarma al declarar la existencia de un contrabando de órganos para gente rica de Europa o Estados Unidos. En India, una ola terrorífica de tráfico de órganos provocó la creación de una ley que exigió que los donantes fueran familiares de quien recibía el órgano. Muchos fueron engañados con promesas laborales. Al llegar a la entrevista eran sedados y operados sin siquiera saberlo. se despertaban al día siguiente con un riñón menos y ningún trabajo. En 1994 en Brasil, la policía investigaba el robo de órganos en siete casos de desaparecidos en el Amazonas. Probablemente esta última información dio pie a la leyenda urbana que hablaba del robo de órganos a turistas que acudían solo a fiestas o bares en Río de Janeiro. Sea cual sea el lugar de donde vives estas historias son tan reales como escalofriantes y han servido como no de combustible para las leyendas urbanas más temidas de la sociedad moderna. La siguiente es una historia que como otras muchas tiene la incómoda particularidad de mantenerse vigente a través del tiempo no gracias a medios físicos como libros o registros sino con el conocido de en boca en boca pero a diferencia de las leyendas esta es menos conocida aunque de cierta forma esto la hace aún más interesante y bien vale la pena escucharla. Juan Carlos Berlanga era un niño cuya conexión especial con su abuelo era muy grande podría decirse que después de sus padres su abuelo era la persona más importante de su vida. Pasaban momentos juntos muy seguido y al niño le encantaba escuchar las historias de su abuelo. a menudo se compartían casi todo y digo casi todo porque existieron ciertos temas que el anciano nunca quiso contar a su nieto entre ellos el hecho de que nunca le explicó por qué un hombre lo atacó mientras caminaban por el campo sin motivo alguno y a pesar de que Juan siempre le insistió el abuelo se negaba a continuar con el tema hasta que pasados los años el niño que llegó a ser un joven de 20 años dejó pasar por alto esa extraña anécdota finalmente el momento en que el anciano dejaba este mundo llegó el joven Berlanga luego de darle una merecida despedida a su viejo compañero se ofreció ordenar y guardar sus pertenencias entre esas cosas estaba un cajón de ropa que su abuelo no usaba desde hacía muchísimos años además había una fotografía del abuelo de pequeño junto con su familia por detrás de la foto estaban escritas las palabras los Berlanga Juan Carlos entonces decide investigar lo sucedido y descubre algo aterrador la familia Berlanga fue responsable de varios de los mayores crímenes que se habían cometido en la región motivo por el cual el abuelo no quería desvelar a su nieto el pasado Berlanga como si fuera poco la forma en que aquella siniestra familia llevaba a cabo sus atrocidades era espeluznante llegando a provocar un verdadero pavor entre la gente cuando todo salió a la luz la familia Berlanga se comía a sus víctimas pero todo salió a la luz cuando secuestraron a dos menores que paseaban por una zona cercana a su granja las dos chicas iban a disfrutar de un día de campo pero se toparon de frente con dos de los hermanos Berlanga los chicos llevaron a las jóvenes junto con el resto de su familia las niñas suplicaron que no les hicieran ningún daño pero estos sin ningún remordimiento sacaron un cuchillo y las obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos delante de toda la familia en un acto completamente psicótico y espantoso pero allí no terminaron las atrocidades aquellas niñas sufrieron de la manera más terrible hasta que murieron evidentemente las familias de ambas chicas las estuvieron buscando durante varios días y testigos afirmaron que las habían visto rondando la finca de los Berlanga la hacienda de la macabra familia fue cercada por docenas de policías pero tanto la familia como los propios empleados del lugar pusieron mucha resistencia incluso dispuestos a dejarse la vida en ello entre el disturbio algunos pudieron escapar otros miembros fueron linchados por la gente y procesados de manera salvaje cuando ocurrió todo esto el abuelo de Juan Carlos apenas era un bebé por lo que se enteró de la verdad mucho tiempo después algunos que conocían el pasado intentaban hacerle daño como el ataque que recibió la vez que caminaba con su nieto pero el desdichado anciano decidió cargar por sí solo el espeluznante peso del pasado de los Berlanga pasado que nunca quiso que perturbara a su querido a su querido nieto agradecería que puntúes el vídeo si te ha gustado puedes suscribirte al canal para más contenido y hacer clic en la campana de notificación para que youtube te mantenga al tanto de las nuevas publicaciones nos vemos pronto desde 1954 cuando Hugh Everett defendió su tesis sobre la existencia de universos paralelos en su obra titulada la teoría de los mundos múltiples desde científicos hasta filósofos se han interesado sobre el tema a pesar de ello sabemos muy poco sobre él aún el tópico nos parece más ciencia ficción que realidad no obstante mientras más conocemos esto que llamamos universo este más nos demuestra que supera la ciencia ficción más imaginativa recientemente hablé de usuarios de redes sociales que a través de herramientas nos entretienen haciéndonos pensar que están atrapados en una dimensión paralela debido a la pluralidad de temas que se abordan en este canal me sentí tentado a hablar de ellos admito que sin mucho convencimiento y definitivamente confirmado en la reacción que tuvieron muchos de ustedes audiencia que día a día alimenta la existencia de este canal es por ello que en honor a mi trabajo y en modo de reivindicación esta vez hablaremos de los verdaderos casos que aluden indiscutiblemente a una posible conexión con una dimensión paralela a nuestra realidad ellos no son influencers ni tuvieron ninguna motivación de fama son casos aislados que trajeron pruebas consigo que respalda su terrorífica experiencia estos son 5 casos verdaderos de personas atrapadas en otra dimensión sucedió una mañana del 16 de julio de 2008 en España la señora Lerina García de ese entonces 41 años de edad se había ido a la cama la noche anterior pero al despertar notó que sus sábanas tenían un color distinto algo que por supuesto le pareció raro al ser ya tarde Lerina prefirió hacer caso omiso al detalle de las sábanas dirigiéndose hacia su trabajo ella laboraba en un edificio en el centro de Madrid teniendo el mismo puesto por casi 20 años entró al edificio donde se encontraba su oficina pero se percató que ya no le pertenecía la placa tenía el nombre de otro compañero ella realmente parecía confundida entró a la base de datos del edificio y comprobó que si estaba laborando allí solo que su puesto jefe y ubicación de su oficina era distinta la señora Lerina pidió por enfermedad un día libre que le fue concedido porque la encontraron en un estado de confusión importante al llegar a su casa revisó todos sus documentos actas de nacimiento credenciales de identificación pasaporte licencia de conducir todos tenían datos normales correctos su nombre su edad y dirección eran las mismas pero Lerina aún confundida no sabía lo que le pasaba ella había terminado hace cuatro meses una relación sentimental con su expareja con la que compartió por casi 14 años y ahora entablaba una relación sentimental desde hace cuatro meses con un vecino de su misma calle de nombre Agustín confundida Lerina llamó a su nuevo novio pero quien le respondió le comentó que ese número no le pertenecía a ningún hombre llamado Agustín ni tampoco vivía allí extrañada acudió con su familia solo para confirmar que aún seguía con su expareja y que Agustín no existía se realizó distintas pruebas médicas las cuales descartaron enfermedades mentales trastornos o algún tipo de anomalía que pudiera dañar su cerebro el caso de Lerina García es muy extraño porque ningún profesional ha logrado darle una respuesta al sinsentido en que se transformó su vida de la noche a la mañana hay quienes sostienen que Lerina simplemente despertó en una dimensión paralela la tarde del 9 de septiembre de 2009 un hombre llamado James Richard viajaba cerca de un sitio llamado del puerto Cannon al oeste de Turlock California como su perro su único acompañante comenzó a mostrarse inquieto detuvo el coche a un costado de la ruta por si necesitaba hacer sus necesidades su perro comenzó a perseguir un conejo así que Richard corrió detrás de su compañero para no perderlo de vista de pronto sintió un vacío sobre sus pies había caído en una alcantarilla y fue lo último que recordó antes de perder el conocimiento cuando despertó estaba en un living con la cabeza vendada y su mascota al lado cerca de allí un hombre alto de cabello negro y algo impresentable que dijo llamarse Jonas le preguntó cómo estaba miró a través de la ventana y el paisaje era irreconocible ¿dónde estoy? preguntó a Jonas desde ese momento la concepción de Richard de la realidad se puso patas arriba su ángel salvador le confesó lo impensable había resultado ser un viajero interdimensional que decidió intervenir para prestar la ayuda le explicó que había infinidades de tierras paralelas que la había llevado a la suya hasta que se pusiera mejor y le dio abundantes detalles del planeta en esa otra dimensión mientras conversaban notó que en esa realidad paralela las cosas sucedían de un modo parecido pero con ligeras diferencias otras no tan ligeras su insólita acompañante le mostró una estantería con libros películas música que al parecer en nuestra realidad no existía les permitió que las viera pero le prohibió tomar ningún tipo de evidencia fotográfica según decía eso podría traer innumerables consecuencias en el orden de las realidades según cuenta Richard nombre falso que utilizó para proteger su identidad logró extraer un disco de los Beatles que en nuestra realidad nunca existió debido a la disolución del grupo musical el título del álbum en cuestión era Everyday Shemestry Richard lo subió entero a la red y su insólito souvenir con canciones inéditas de la mítica banda puede ser escuchado por cualquier internauta interesado aunque muchos se muestran escépticos con su experiencia más allá del increíble prueba Richard afirma con sinceridad que no los culpa corría el mes de julio del año de 1954 un hombre volaba a la ciudad de Tokio todo parecía normal hasta que aterrizó y le pidieron su pasaporte inmediatamente le hicieron un interrogatorio sobre sus orígenes ya que su pasaporte numeraba un país del que nadie había oído hablar Tauret el hombre que arribó al aeropuerto internacional de Aneda fue descrito por las autoridades como caucásico con barba y aunque hablaba principalmente en francés parecía conocer otros idiomas como aquel de la nación oriental que estaba visitando el hombre señaló un mapa a Andorra indicando su país insistió en que nunca había oído hablar de Andorra y que Tauret existía desde hace mil años y que había estado en Japón en varias ocasiones increíblemente su pasaporte respaldaba su versión eventualmente y al no poder comprobar nada de lo que decían las autoridades detuvieron al hombre pensando que tal vez era un criminal que estaba jugando con ellos el hombre fue llevado a un hotel cercano al aeropuerto para que pasara allí la noche mientras se llevaba a cabo la investigación pertinente sobre su persona para asegurarse de que no escapara dos guardias fueron puestos para vigilar la puerta de la habitación unas cuantas horas después ocurriría un hecho tan increíble como la propia figura del hombre de Tauret por la mañana el misterioso hombre había desaparecido sin dejar rastro la única salida era una ventana que se encontraba en el piso 15 nunca volvieron a saber de él el bosque de piedra de marca washi se encuentra en las montañas de los andes en lima perú las piedras son casi como esculturas que toman formas misteriosas de rostros humanos sin que nadie sepa cómo sin embargo este no es todo el misterio de este lugar se ha dicho en numerables ocasiones a través del tiempo que en él se encuentra una puerta a otra dimensión según cuenta el médico Raúl Ríos Centeno una mujer llegó a su consulta con un caso de hemiplegia es decir un cuadro de parálisis de un lado del cuerpo generalmente causado por un daño cerebral grave o de la médula espinal lo extraño de su condición es que no había ninguna causa aparente que se lo hubiera provocado el hombre tuvo que interrogar a la mujer ya que clínicamente no había forma de hacer un diagnóstico conciso de lo que le estaba pasando ella le contó que una noche fue con unos amigos al bosque de pira de Markawasi durante su viaje encontraron una cabaña de piedra iluminada en la que había gente vestida del siglo XVII aquellas personas estaban bailando la escena la describió en sus palabras como una visión de otro tiempo una realidad que no calzaba con la nuestra se sintió atraída hacia el interior pero una de sus amigas tiró de ella justo cuando apenas había cruzado media puerta el incidente le dejó la mitad de su cuerpo al que había llegado a entrar paralizado los resultados de las pruebas no mostraron causa para su parálisis por lo que creen que se trató de un cambio de dimensión que produjo un cambio de flujo de energía de su sistema nervioso el doctor río centeno por supuesto no tiene constancia de la veracidad de la historia de su paciente pero lo que sí puede afirmar es que su cuerpo más allá de la insólita hemiplegia se encontraba en óptimas condiciones en mayo de 1972 cuatro jóvenes de la universidad del sur de Utah volvían a su dormitorio en Sedar City después de pasar el sábado en un rodeo local en Pioch la joven Hannah North conducía su Chevrolet Nova de 1971 en compañía de Carol About que se encontraba en el asiento del copiloto sentadas en el asiento trasero estaban Lisa Rocherford y Bethany Gordon eran pasadas las 10 pm cuando las chicas cruzaron la línea estatal de Utah Nevada a 14 kilómetros al este de Modena estaban ansiosas por regresar al campus antes de que la señora Mortems bloqueara las puertas de los dormitorios ese tramo de la autopista 56 de Utah es bastante desolado demasiada arena y plantas cactus como única señal de vida de repente el pavimento negro se convirtió en cemento blanco pensando que habían tomado un camino equivocado las amigas decidieron seguir por el camino que se internaba por un cañón al salir de él pudieron observar como el paisaje que las rodeaba había cambiado por completo en lugar de desierto había verdes campos y un gran lago más adelante la oscuridad de la noche se rompía ante lo que parecían ser luces de una taberna por lo que las estudiantes se dirigieron allí en busca de alguien que las guiara el cartel de neón que decoraba el sitio decía algo que ninguna de las cuatro supo entender en lugar de letras eran garabatos sin sentido entonces en la distancia advirtieron el acercamiento de cuatro hombres que por sus movimientos denotaban sorpresa como si hubieran visto un animal desconocido una de las chicas bajó la ventanilla para preguntar dónde estaban exactamente y es precisamente en este punto cuando la historia pasa de extraña a terrorífica gritando como loca la joven que había asomado su cabeza por la ventanilla en busca de instrucciones y visto cara a cara a uno de los hombres le suplica a quien conduce que acelere y salga de allí ante la despavorida huida los hombres de la presunta taberna se suben a unos excepcionales vehículos en forma de huevo con un diseño ridículamente moderno de tres ruedas y una sola luz frontal y comienzan a perseguir al Chevrolet la carretera se hacía cada vez más angusta cuando al mirar hacia atrás las chicas notaron que habían perdido a sus perseguidores minutos después el panorama era familiar nuevamente desierto a diestra y siniestra una hora después una patrulla pasó por el lugar socorriendo aún a las horrorizadas estudiantes y remolcando el Chevrolet nunca se pudo explicar cómo el automóvil recurrió tres kilómetros hasta el norte de la carretera 57 sin dejar huella física alguna de su paso por el terreno las únicas marcas de huellas terminaban abruptamente 200 metros en el mero desierto nuestro sentido de la audición es tan imprescindible como el de la vista dado que a través de él podemos recoger hasta un 50 e incluso en algunas ocasiones un 70% de la información necesaria para comprender qué ocurre en nuestro entorno los sonidos captados pueden además provocarnos mayores sensaciones que las que percibimos con la vista incluso con enervante intensidad cuando estamos en estado de alerta o dicho de otra forma cuando sientes miedo los siguientes tres audios aunque son completamente distintos entre sí guardan una siniestra similitud y es que cada uno de ellos en diferentes contextos fueron creados con el propósito de provocar histeria y pánico a quien los escuchaba dichos sonidos los podrás escuchar ahora a través de este video la esquizofrenia es una terminología médica conocida por todos sin embargo pocos saben lo que es capaz de hacer esta condición a quien la padece los pacientes a través del diagnóstico psiquiátrico lo describen como alucinaciones mentales tan reales que los hace sentir que viven dentro de una película de terror que solo ellos pueden ver y lo que es peor de la que no pueden escapar pasa además que dichas alucinaciones se manifiestan de distintas formas a través de delirios visuales que es la más común pero también la conocida como alucinación auditiva que implica percibir voces y sonidos psicóticos y espectrales sin que exista ningún tipo de estímulo auditivo real los pacientes lo describen como tener voces dentro de su cabeza con propias intenciones obviamente ajenas a las del paciente es por ello que con el fin de comprender mejor el infierno que viven los sujetos con alucinaciones auditivas un grupo de expertos crearon este audio basado en la descripción de lo que escuchan los pacientes durante un episodio de esquizofrenia no durante un conflicto bélico cualquier estrategia que se traduzca en tener ventajas sobre el enemigo es completamente válida hasta hace mediados del siglo XX el término de arma psicológica no era del todo comprendida esta se vio materializada más claramente durante la guerra de Vietnam en la que si bien no fue resolutiva para ganar el conflicto provocó un enorme daño moral y psicológico a los soldados vietnamitas la operación wandering soul o alma errante fue un proyecto creado por la división de operaciones psicológicas de la fuerza militar estadounidense se trató de un arma psicológica donde ingenieros estadounidenses gastaron semanas grabando sonidos misteriosos y voces alteradas con la finalidad de inculcar terror en los soldados enemigos tomando como referencia la fuerte superstición del soldado vietnamita de que las almas que no reciben una adecuada sepultura vagan errantes por la zona ahora imagina un escenario bélico donde todos morían así la cinta fantasma número 10 como fue llamada representaba todas las almas vietnamitas que vagaban por los bosques y las zonas de guerra lugares donde el audio fue reproducido por equipos de altavoces especializados infligiendo un terrible pavor desestabilidad mental y emocional a los soldados vietnamitas vecinos de aeropuza La civilización azteca es sin duda una de las más interesantes que se han estudiado. Entre tantas cosas de su cultura, fueron capaces de crear formas de infundir terror al enemigo y a su propia población. Aunque el concepto de arma psicológica, como dije, es relativamente joven, el pueblo azteca enteramente guerrero, lo utilizaban por medio de uno de sus más estremecedores inventos, el silbato de la muerte. Estos siniestros objetos tenían forma de calavera y emitía un espantoso sonido comparado comúnmente con el grito de una mujer siendo despellejada. Si este sonido te pareció sobrecogedor, quiero que ahora imagines el efecto demoledor de cientos de silbatos sonando al unísono durante una guerra. O peor aún, que este sea el último sonido que escuches momentos antes de ser sacrificado. Te advierto que el sonido es bastante perturbador. ¡Suscríbete al canal! Este objeto fue óbvio de dañejos temores. Hoy es parte de la historia, pero ello no quita que sigan provocando una sensación muy extraña y escalofriante cada vez que vuelven a ser escuchados. LOS 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 L Su ausencia provocó lo que el personal llamó un código marrón, que dio inicio a los empleados para realizar una búsqueda detallada del extenso edificio de 700.000 pies cuadrados. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron localizar a Shailin, quien se había fugado al último piso de una torre a la que solo se podía acceder por una estrecha escalera, aislado del calor que calentaba los otros pisos y protegía a los demás pacientes y al personal de las mordeduras. Pasarían meses antes de que se encontrara el cuerpo descompuesto de Shailin, cuyos restos dejarían una marca corporal que fascinaría a los historiadores en los años venideros. El Centro de Desarrollo y Salud Mental de Atenas, una instalación que hoy se conoce como The Wright, se construyó en 1974 en Ohio, Estados Unidos. El edificio principal es una estructura de ladrillo imponente que en su punto máximo atendió a más de 1.800 pacientes. Algunos de los primeros pacientes fueron los que sufrieron un trastorno de estrés postraumático como resultado del conflicto experimentado en la Guerra Civil. También recibió veteranos de guerra, niños y mujeres de todo tipo de discapacidades y enfermedades mentales. Personas en su gran mayoría pobres, que eran abandonadas por sus familias para siempre y permanecían en el hospital hasta que alguien decidía hacerse cargo de ellos, o en la mayoría de los casos fallecían. En el Athens Lunatic Asylum, llamado así oficialmente, se practicaron todas las atrocidades que caracterizaban a la cicatría de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nobotomías, hidroterapias, electroshock, uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada, entre otras más. La policía organizó una extensa búsqueda, el sótano, los edificios abandonados y el exterior, y no tuvieron suerte para encontrar a la señora Shailin. Pasarían 42 días desde el momento de su desaparición para que un trabajador de mantenimiento encontrara el cuerpo de Margaret Shailin en el último piso de una sala que había estado cerrada durante mucho tiempo al resto del edificio. Su causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca. No fue posible decir cuánto tiempo había estado allí aislada antes de morir. Sus restos fueron encontrados en una zona donde el sol hacía contacto directo con su cuerpo. La encontraron desnuda con la ropa cuidadosamente doblada a su lado. Debido a la gran cantidad de tiempo que había pasado y a las condiciones extremas de temperatura, su cuerpo se había descompuesto en el piso y había creado un contorno de su forma, que es imposible de limpiar para los conserjes. Los restos de Shailin fueron nombrados la mancha. Hoy en día se puede observar la marca que dejó su cuerpo en ese rincón solitario y aislado del antiguo manicomio, que nadie logró borrar. El 2 de agosto de 1947, un avión procedente de Londres desapareció en la zona del glaciar del volcán Tupungato, en los Andes argentinos. El vuelo CS-59 de la British Airways anuncia la torre de control que estimaba llegar a la capital chilena en unos 4 minutos. Después desapareció. No hubo más contacto por radio, ninguna señal de socorro, nada que alertar algún problema que sufrirá este aparato, con 5 tripulantes y 6 pasajeros procedentes de Londres. Entre ellos se encontraba el agente del tesoro Paul Simpson, que transportaba una remesa de lingotes de oro. De inmediato unidades militares se desplazan a las horas de su último reporte, pero la búsqueda no dio ningún indicio de su paradero. El misterio de la desaparición del Stardust, como fue bautizado el incidente, permanecería más de medio siglo en la absoluta incógnita. Y durante todo ese tiempo, la falta de información y evidencia alimentaría las teorías más alucinantes. En enero de 2000, restos humanos y fragmentos de una aeronave fueron encontrados por alpinistas en el volcán Tupungato, en Argentina. Y una expedición organizada por el ejército argentino algunas semanas más tarde confirmó que se trataban de los restos del Stardust. Desgraciadamente lo que quedaba de la nave ya había sido saqueado con anterioridad. La zona había sido intensamente peinada durante la búsqueda original de la aeronave y el lugar se hallaba a 80 kilómetros del aeropuerto de Santiago, cuando el piloto había anunciado que estaba a punto de aterrizar. Es más, numerosos alpinistas habían escalado posteriormente el Tupungato, que tiene más de 6.500 metros de altura sin tampoco encontrar nada, hasta la súbita reaparición de la vieja nave 53 años después. La teoría más aceptada señala que probablemente el avión se estrelló contra una pared nevada, lo que provocó una avalancha de nieve que sepultó los restos durante décadas. De hecho, hipótesis señala que probablemente fue un error de navegación, lo que desvió 64 kilómetros fuera de su camino al vuelo CS-59. En torno a las 4 de la tarde del 26 de febrero de 2016, un agente de la policía de Barobo, Filipinas, recibe un aviso de que unos pescadores de la zona encontraron un yate a la deriva, con un escalofriante hallazgo en su interior. Un marinero momificado ha sido descubierto flotando al bordo del yate fantasma, que podría haber estado a la deriva desde hacía años. Al entrar al yate, los pescadores hicieron un descubrimiento escalofriante. Aún sentado en su escritorio, recargado sobre su brazo derecho, estaba el cuerpo momificado de un hombre. Muy cerca de él se encontraba un radio transmisor, como si estuviera intentando hacer una llamada de emergencia. Su identificación estaba entre sus cosas. Se trataba del alemán Manfred de Fritz Bayorat, un marinero experimentado que había estado navegando por los últimos 20 años. Certificados al bordo de la embarcación revelaron que Bayorat y su esposa Claudia habían cruzado el Ecuador a bordo de otro barco, el Hyundai Renaissance, en 2008. Aunque gran parte de la cabina estaba cubierta por agua, los policías encontraron álbumes de fotos de familiares amigos, ropa, latas de comida y, lo más sorprendente de todo, una conmovedora carta del marinero dirigida a su mujer, quien murió de cáncer en mayo de 2010 a los 53 años. Hemos estado 30 años juntos en el mismo camino. Entonces, el poder de los demonios era más fuerte que la voluntad de vivir. Te has ido. Espero que tu alma descanse en paz. Tu Manfred. Aunque fue sorprendente encontrarlo momificado en su silla, el increíble estado de conservación del cuerpo tiene una explicación sencilla, muy bien observada a lo largo de la historia de la navegación. Las altas temperaturas del trópico y el salitre del mar provocan un proceso de momificación natural, que ha permitido que el marinero permanezca en la misma posición en la que dejó este mundo. La acción de los vientos alados del océano preservaron el cuerpo de Bayorat hallado sentado en la mesa de navegación junto al equipo de radio y sin signos de violencia. La autopsia concluyó que Manfred sufrió una crisis cardíaca en alta mar. Esperemos que haya encontrado la paz junto a su amada Claudia.